Hola amigos, me llamo Mari y estoy aquí para presentarles la empresa PortuTalc. Se trata de una empresa que se dedica a la enseñanza de la lengua portuguesa aquí en Braga. Esta magnífica ciudad se sitúa en el norte de Portugal y fue considerada el año pasado, el año pasado del 2019 como el mejor destino turístico europeo. Uno de los mejores encantos de la ciudad de Braga son las personas simpáticas, abiertas, divertidas y encantadas por conocerte. No faltan motivos para venir a conocer Braga y aprender la lengua portuguesa. Inscríbete en PortuTalc.com en uno de los cursos y ven a disfrutar de una aventura inolvidable durante por lo menos una semana aquí en Braga. Además de las clases, tendrás la oportunidad de conocer los puntos turísticos más importantes de la ciudad de Braga, como por ejemplo este donde me encuentro, el Bon Jesus du Monte.